¡Eh! Hola, ya voy, no te muevas. Estoy yendo, estoy yendo. Bien. Sí, no, está bien. ¿Qué haces acá? Bueno, yo vine a buscar a Luna. De repente me cayó una cobija en la cabeza. Quiero pensar que tú no estabas limpiendo la mansión, ¿o sí? No, o sea, algo así. Sí, me estoy deshaciendo de las cosas que ya no necesito. Creo que me van a venir muy bien un par de cambios en la vida. Padrísimo, padrísimo. Pues ojalá que esos cambios sean positivos. Ojalá que esta vez no te equivoques, Amar. ¿Te preocupa mucho? Yo sé que estás pasando por un momento un poco difícil. Si necesitas hablar con alguien o necesitas, no sé, que te escuchen, aquí estoy. No necesito a nada ni a nadie. Te agradezco muchísimo. Me la sé arreglar muy bien sola. Bueno, pero tampoco te hagas la dura porque te conozco perfecto, Amar. Y yo sé que detrás de todo ese maquillaje y todo ese vestuario negro, se cuento una muy bonita persona. Eso es lo que querés creer vos. Pero no te equivoques. Yo soy así. Esta que ves acá es la verdadera, Amar. Tú no lo haces tú. ¿Estás segura? Yo sé muy bien quién soy. ¿Qué pasa, Simón? ¿Te da miedo aceptar que te pasan cosas con alguien como yo?